El zurdo con Gale Rosado con Gabriel, el 18 de marzo, no está claro cuándo, no está claro dónde va a ser. Creo que va a ser en México, si no me equivoco, no lo tengo claro. Pero ya se sabe la fecha, el 18 de marzo, una semana antes de la pelea de Benavides con Plan. Y lo otro que queremos hablar es algo sobre Canelo, que ha dicho Dimitri Sandrade, que viene de pelear, de ganar, de cambiar de promotor, y está hablando constantemente, y queremos que ustedes nos digan, porque el tiempo sigue pasando. A ver, Ebro, como yo te pregunto para estar contigo. A ver, esto es una exageración, es decir, esto es una falta de respeto. Subir a Gabriel Rosado, yo no tengo problema con el nivel de Rosado para una pelea de regreso del zurdo Ramírez, como la diferencia, que Rosado no es 175, ni cagando, Ebro, perdón, ni cagando, no lo es, no lo es. A ver, Rosado es básicamente un 160, que fue algo, que fue alguien en algún momento, y que sigue siendo, hoy es el básico gatekeeper, el básico journeyman. Los mejores días de Rosado pasaron, probablemente Rosado lo está haciendo porque aquí hay una buena paga, una paga decente ya al final de su carrera. Rosado, evidentemente, va a ser el cordero del sacrificio para el regreso del zurdo Ramírez. Desde el punto de vista del zurdo Ramírez, desde el punto de vista de la gente de Golden Boy, yo creo que es inteligente. Es inteligente porque Gay Rosado todavía la gente lo respeta, porque Gay Rosado va a venir hacia adelante. Hay que recordar que Munguía pasó por encima de Gay Rosado y sin duda fue uno de esos oponentes, de los tantos que ha tenido Munguía para seguir ahí peleando. Ahora no vamos a decir aquí que es una gran pelea. Ahora no vamos a decir que es una pelea, que hay que verla porque... Pero yo te diría incluso, Eduardo, yo te diría incluso, Eduardo, que es una pelea hasta cierto punto riesgosa para el zurdo Ramírez. No, no, Ebro, no. No, Ebro, escúchame, 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 escúchame. Todos sabemos lo que es Gay Rosado. Gay Rosado es como el coreán zombie de la UFC, en el sentido que Gay Rosado va a venir hacia adelante y tú le vas a tener que dar golpe y darle golpe y darle golpe y darle golpe y va a ser muy difícil que tú lo tomes. Es un tipo que no tiene mucha técnica, es un tipo que no tiene mucho IQ de pelea, es un tipo que va a venir hacia adelante, pero tienes que pasar por encima de Gay Rosado. El tema del riesgo, ¿cuál es? El tema del riesgo es que primero hay que ver cómo está mentalmente Zurdo Ramírez, porque Zurdo Ramírez se apocó en la pelea contra Dimitri Vibor. Zurdo Ramírez, de alguna forma, hizo todo lo contrario a lo que él prometió durante las conferencias de prensa, durante las entrevistas que lo tuvimos acá. Y ojo, ojo, yo lo dije en su momento, porque mucha gente dijo, el Zurdo no sirve, el Zurdo está, es un muerto el Zurdo. Yo dije, no, 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 el Zurdo ha perdido contra un boxeador superior. Totalmente. Él, el boxeador él. Claro, que pudo haber hecho más, sin duda que pudo haber hecho más. Pero es un tipo joven, es un tipo fuerte. Yo siempre dije, ahora, Zurdo Ramírez tiene que hacer cambios en su estilo, en su esquina, en su forma de proyectarse, porque si no va a ser muy complicado. Desde el punto de vista estratégico, no es una mala pelea si el Zurdo está totalmente recuperado, no físicamente, que no tiene problema ninguno, sino mentalmente de esa derrota. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ganas, 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 y vas ganando a un nivel de oposición menor, porque desgraciadamente, y eso lo dijimos antes de Vibol, cuando tú enfrentas a alguien como Yuneski González, a quien queremos muchísimo, y enfrentas a alguien como Zulivan Barrera, que ya Zulivan Barrera, por eso cito, mi hermano, lo quiero mucho, porque ya no tenía nada que buscar. Saludos a Zulivan, un gran abrazo a los dos, a Zulivan y a Yuneski. Lo que te digo es que, cuando tú pasas de Zulivan a Yuneski, a Vibol, hay un gap, hay un hueco que hay que llenar de talento y pruebas que no están ahí. Pasaste como de, es como ir de clase A baja en el Vibol a grandes ligas. Entonces, tú tienes que pasar por doble A, por triple A, y probarte. Al menos por doble A, al menos por doble A. Los caballos van de doble A para la grandes ligas, pero al menos pasan por doble A. Probarte, probarte, yo creo que eso fue un problema para Zulivan Ramírez, como ha sido un problema para tantos jugadores que tienen un récord de 20 y 0, pero 20 y 0 contra quien, y de pronto van contra alguien importante. Pero si Zulivan Ramírez está bien, yo creo que a Zulivan Ramírez le vendría bien un blocado sobre Gay Rosado, una victoria sobre Gay Rosado. Al final también, tú tienes, si quieres darle un turn-off fight, una pelea de regreso a Zulivan, tampoco puedes tirarle una pelea muy mala, muy mala. Lo que no entendíamos, por ejemplo, de Munguía con Gay Rosado, es que Munguía estaba en un nivel superior y Munguía viene subiendo. Ahora yo entiendo esto porque tú tienes al Zulido en un nivel inferior y tú quieres traerlo de vuelta. ¿Quieres traerlo de vuelta? Pero el tema de la división no lo podemos olvidar, Jorge Ebro. El tema de la división me parece que no lo puedes pasar por al lado. No puedes hablarme como un promotor ahora, Jorge Ebro, y tratar de convencerme que esto tiene sentido. Esta pelea, que por cierto, el 18 de marzo, esa semana vamos a estar ocupados y es una locura porque ese es el sábado, el 17 me voy yo de vacaciones para Italia. A la semana siguiente es la pelea de la de Clan Plan con Meraville. Tengo que ver la manera de estar contigo. Bueno, el viernes vamos a estar con la previa de esta pelea, por supuesto, y después vamos a estar con lo de Meraville. Tengo que ver la manera de Italia, que voy a estar con la familia, con la familia de mi mujer también, de cómo nos conectamos y el programa va a seguir, evidentemente. Pero cómo estoy desde allá, porque son unos días brutales. El zurdo Ramírez, el 18 y el 25 Benaville es plan. Pero no me gusta, Ebro. No me gusta esta pelea. A ver, a mí me da, me deja una reacción, me da igual, me da igual. Pero yo entiendo, fíjate, aquí te estoy hablando como promotor. Te estoy hablando como promotor. Yo entiendo que tú quieres traer de vuelta a alguien y quieres ponerle un nombre de cierta dignidad, pero no que sea un riesgo demasiado. Yo sí creo que hay un pequeño riesgo enfrentando a Gay Rosado, porque Gay Rosado no sigue el guión. Gay Rosado es un tipo que va a venir y va a pelear. Y aquí, o sea, Gay Rosado pagó el precio, por ejemplo, contra Munguía. Venió hacia adelante y Munguía lo sazonó bastante bien. Pero era de esperarse. Ahora. Hacer memoria. Él no lo quea, a Munguía no lo lo quea, ¿verdad? No, no, Munguía le gana por decisión, pero le ganó bien. Le ganó bien, le dio. Pero ese es el tema. Ese es el tema de Gay Rosado, como te digo. Tienes que pararlo y tienes que darle, porque el tipo es muy duro. Es muy duro que es Rosado. Y dentro de su dureza es venir hacia adelante tirando golpes sin miedo ninguno. Y esto es lo que tienen que enfrentar. Por eso digo que aquí no es un tema físico. Es un tema mental. Yo entiendo el tema, la preocupación tuya del tema de las libras y todas esas cosas. Pero es un tema mental, sobre todo para Azurdo Ramírez. Cómo está él. Ya está creyendo que puede hacer una carrera de nuevo a un título. Esto es lo que va a probar Gay Rosado. Yo sí creo que Gay Rosado va a probar. No es que le va a ganar, pero sí va a probar el momento actual de Gilberto Ramírez. Yo sí le deseo lo mejor del mundo al Azurdo, porque creo que hace falta para la división, porque sí creo que es un boxeador joven todavía, un boxeador que está en su prime y un boxeador que tal vez lo que necesita es una mirada diferente a la que venía teniendo. Tal vez lo que necesita es pruebas más duras para que él mismo se convenza de que puede ser. Y ¿sabes qué? Es preferible tenerlo de vuelta a no tenerlo. Yo entiendo tu preocupación. Pudieron haber buscado otro nombre, pudieron haber buscado otro nombre, pero no es un mal nombre, Eduardo, no es un mal nombre. No es un mal nombre, pero hay un problema de división. Y eso es lo que más me preocupa en este tema. El tema, nos quedan unos tres o cuatro minutos. El tema de la división. Oye, sigan dándole like al video, por favor, suscribiéndose. Gracias a todos ustedes que están aquí. Gracias por compartir con todos nosotros. El tema de la división es el que me mata, Ebro, para serte sincero. Pero aquí el tema de la división me parece que es fundamental. Es algo que creo que debemos tener en cuenta. Y después ver, ya a B-Ball se le fue. Yo no creo que B-Termier sea rival. Es una división complicada que está dominada por estos dos rusos. Hay que ver cómo Golden Boy y Golden Boy Promotions, Oscar de la Oya, se reinventa al zurdo, ¿no? Y lo pueden reinventar. Lo pueden reinventar por un camino más sólido, buscándole rival. Ese es el problema. Por ejemplo, Munguía. ¿Qué va a pasar cuando Munguía enfrenta a un caballón? Porque ha enfrentado a boxeadores mediocres. Es lo que le pasó a Zuldo Ramírez. Zuldo Ramírez fue enfrentando a boxeadores de un nivel limitado. Por la edad. Porque al final, Junier y Sullivan pasan de los 37 años los dos. Entonces, por la edad, por el momento. Yo creo que lo pueden reinventar, pero lo tienen que reinventar con inteligencia. Y con un camino. Oye, yo no critico para nada que hayan buscado la pelea contra B-Ball. Tampoco hagamos aquí. Oye, perdió contra B-Ball, perdió contra B-Ball. No pasa nada. No, no, no. Contra B-Ball era la pelea serie. Y la batallaron y la buscaron y ganaron el dinero. Es la verdad. Ahora viene la inteligencia por parte del equipo promotor. Y sobre todo por parte de la esquina. De reinventarlo. De reinventarlo y de volverlo a ser un boxeador prominente. Ahora, lo que te digo con el rosado es que si tú le has agresado una manito. Te va a hacer un bullying. Gay es un tipo que vive en bullying. Pero en 60 o en 68, no en 75. El zurdo es un animalón. 175. El zurdo es un semi pesado. El zurdo es un animalón. No sé si es un animalón, Eduardo. No sé si es un animalón. Yo creo que el rosado nos va a dar una. O sea, al zurdo lo vimos contra buceadores que estaban en presupuesto ganarle. Y también está en presupuesto ganarle al rosado. Pero te digo una cosa. El zurdo que venga preparado. No importa el peso. Y el rosado le va a ir para arriba con todo. Y si le da tres papazos y el zurdo no reacciona, le va a dar cuatro más. Es así. Ese que hay rosado. Ah, si tú eres como un guía y lo paraste en seco. Y le das tres cosas. Y sigue viniendo para adelante. Pero tú le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando. Y así todo, como tú dices, no lo noqueó. Va a ser tremenda prueba para el zurdo. No es la mejor de las peleas, pero es una buena pelea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Denle like al video, por favor. Suscríbanse. Feliz miércoles. Este es el Vikingo de Euro Podcast. Gracias, gracias otra vez a Joaquín Leterier de UFC Top. Ebro, en unos minutos. Mundial de Clubes. Real Madrid, aquí en nuestro Real Café, la semifinal. Vayan para allá. Calle 8 y 96 avenida. Ebro, no me digas más. Cuidado con el equipo rival de Real Madrid, porque te vamos a quitar las croquetas. Y no, se llama equipo. Olvídate de eso. Vamos a ver si gana, porque si perdemos sí es un papelazo. Real Madrid, gracias, señores y señores. El Vikingo y Euro Podcast. Los queremos. Suscríbanse. Gracias. No se vayan. Gracias.